Somos amantes, amantes de los caños, los lujos, amantes de ir a buscar el resultado en el último minuto y de la goleada 3 a 0 de local. Amamos la previa, las cábalas, los cantitos y las agastadas. Pero de tan amantes que somos, los argentinos, hace tiempo nos olvidamos de amar. Amar el fútbol, el folclore y cuidar eso que pasa solo acá. Ser amante del fútbol argentino es amar a Messi y a Maradona por igual, porque los dos son nuestros y de nadie más. Es ir a la cancha para aguantar a tu equipo, no a la parada. Y que tu familia se sienta un hincha más. Ser amante del fútbol argentino es sacar el odio de las canchas. Es entender que ahora jugamos de igual a igual. Que hay que amar esta bandera y que no hay rumor ni barras que puedan con este amor. ¿Y vos? ¿Sos amante del fútbol argentino? Seguro que sí. Cuidémoslo juntos, porque somos muchos más. Los que amamos el fútbol de verdad. AFA. Amantes del fútbol argentino.